Pues miren amigos nos trajeron estos tenis para suela corrida, dice el amigo que ayer le agarró un tormentón y vean nada más como quedaron todos salitrosos de toda la humedad que tienen, le vamos a poner la llamada suela corrida de Neolite, vean que nada más quedaron como nuevos, este brother podrá seguir caminando en la lluvia sin que se le transmine el agua y aparte es antiderrapante, acuérdense que se hacen trabajos no milagros, síganos en redes de NordLight, comenten, adiós. Gracias.